Por mi orgullo, por mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no sufrí valor a tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, con tu amor. Tiene en mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar. Pero nunca, nunca te he dejado. Te he dejado, te he dejado, te he dejado. Yo te llevo, voy dentro de mí. Y si tú me llevas, voy dentro de ti. Los dos sufrimos, y en cuanto excepción, el separado fue una toca de dimensión. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te iré, porque paso las noches soñando con tu amor. Caminaré, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Caminaré, para saldo, mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor, cuando es donde está oscuro. Y sin hablar, esos pasos serán, a buscar otra puerta. Y es que a mirar, como mi corazón, cuando es que me acercar. Que pasará, que el misterio hará, puede seguir la noche. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Y al despertar, a mi vida sabrá, que el misterio hará, puede seguir la noche. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Que pasará, que el misterio hará, puede seguir la noche. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Que pasará, que el misterio hará, puede seguir la noche. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Y al despertar, a mi vida sabrá. Y al despertar, a mi vida sabrá, algo que no conoce. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entre abiertas, mientras de tu sinabilizar. No te apartes de mí, oh, no. Yo pensé que con tanta experiencia, conocí a vos. Y contigo aprendí que al amor, no importa a quién sabe más. Y que el tiempo y nosotros no existen, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh, no, no, no. Todo lo que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti. No te apartes de mí, oh, no, no, no. Y resulta que tú no estás aquí. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de que no saben nada, me han sabido hacer que de mí. No te apartes de mí, oh, no, no. No te apartes de mí, oh, no, no. Oh, pensé que sea inocente Me enseñás el mundo Y las cosas bonitas tan simples Que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que tengo en ti No te apartes de mí Todo lo que yo espero en la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no saben nada Me han sabido hacerme reír No te apartes de mí 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 Con el perico mayor A ver si te acuerdas A ver si la canta sin llorar Nada más allá Ahí está afuera Ahí Usted me cuenta Que nosotros ¿Qué cosa? Fuimos a Marte Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Estoy desde hace tiempo sin amor Y lo último que tuve un horror En mi cuaderno En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta el error Que no se fuera Y que tu adiós dejo a mi corazón Como si primavera Y al nuevo la iris me vale más Y ahora dos y no me voy a olvidar Gastándome la piel en mi cuaderno Su juramento Perdón No me quisiera lastimar Tal vez Porque me cuenta Si a ver mal Lamento contra la guerra Pero yo No la recuerdo No la recuerdo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me caen los habladores? Jajajajaja Oh, qué... Ahí ya está, mira No, no la reconoces Pero otra vez No, 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 no 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 Sin poderme olvidar, cantando en la piel de lo jodal, sujúrate, oh, perdón, no le quise a lastimar, cantando en la piel de lo jodal, cantando en la piel de lo jodal, sujúrate, oh, perdón, no le quise a lastimar, como no lo voy a recordar, si se llevó la tradición, el estereo, MP30, la recuerda perfecta, y lo que más le doy es que se la llevó con todo y les cae, de cri cri, y eso se dice, así, Soy esperando mi camión en la terminal del área, oh, perdón, no le quise a lastimar, desde aquí, oh, perdón, no le quise a lastimar, desde aquí, oh, perdón, no le quise a lastimar, como una reina de todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor, y sin embargo, ella me abandonó, soy esperando mi camión en la terminal del área, oh, perdón, no le quise a lastimar, y sin embargo, ella me abandonó, 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 No me consola ni la moda ni la paz, ni el alcohol Yo la traje como una reina de todo lo mejor De todo mi vida y de todo mi amor Y si me marco, ella me abandonó Estoy esperando a mi camión en la terminal de la D.O. Estoy esperando a mi camión en la terminal de la D.O. Estoy esperando a mi camión en la terminal de la D.O. Quiero que me lleve muy lejos Estando a buscar Y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho que Llegando a la fiesta Te veo besándote con todos Yo no lo veo Hoy te tengo que olvidar Decías que bien, decías Que no era fácil poder olvidar Que vida de tu estragón Se acabó Lo siento Esta vez, comprendiste, es el final, se ve la despegando, se acabó, llegando a la rienda, me veo besándote por todos, vendo tamales, yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que me era fácil poder olvidar, que esa mente trajo, se acabó, es el final, de nuestro amor, esto se acabó, ya se terminó. ¡Vamos! 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 Que me muera del final, tus labios rojos ¿Cómo me acuerdo conmigo de ti? ¿Si qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en toda parte, estás tú Si en una rosa estás tú Llegar al final, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz, estás tú Rezando oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Llegar al final, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz, estás tú Rezando oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué es lo que voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Claro! ¡Seguro! 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 en el desierto de Molina, en ese nombre. Vamos a tener una bonita, un bonito rico guacamole para todos aquellos que están poniendo y esto que dice, así. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes que siempre viste de traje, que ya se viste de hilo. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes que siempre viste de traje, que ya se viste de hilo. Si ven yo, ven y mi hadas, si ven en una mansión como en un cuento de hadas, si ven dos viejas presiones que te pongo a la presión. Ya te quedas, tienes odio, y no te dedicas Dios. Será la buena atención de estos maldita impulsión que siempre viste de traje, que ya se viste de hilo. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes que siempre viste de traje, que ya se viste de hilo. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes que siempre viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio con su braza, cuando la niña lo vio, dijo que siempre viste de hilo, dijo M. Los dos personajes, ya se viste de hilo. Wingo, ven y mi hadas, ya se viste de hilo. ¡Oh, oh! ¡Eres el hombre que tú estás! ¡Eres formado para Dios! ¡Soy perdón y nada tu madre! ¡Por ti! ¡Para causar un dolor! María Teresa y Daniel Son ellos dos personajes Que siempre viste detrás de Ella se viste de ello María Teresa y Daniel Son ellos dos personajes Que siempre viste detrás de Ella se viste de ello Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Cuando le fue cogiendo a su madre Para encontrarle sus hijas La madre dijo La madre dijo Y la niña Al que más es un problema Por no poderse casarte con ese hombre De besa Voy a decirte esa besa ¿Y así? ¿Qué se le dan? Y así pasan los ratos Y así pasan los ratos Y así pasan el infierno que no es tu hermano gran Cásate que el amigo tampoco es tu papá Cásate con confianza que no es tu hermano gran Cásate que el amigo tampoco es tu papá ¡Se lo digo! ¡Se lo dijeron! ¡Se lo tenía que decir! ¡Tocicá! ¡Se lo dijeron! ¡Se lo dijeron! ¡Se lo dijeron! ¡Se lo dijeron! ¡Bravo! ¡Vámonos con un bonito tema, otro tema de salsa! Salsa con que algo y eso que dice ¡Así! ¡Así! ¡No, así va! 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 Imagínate que yo no soy yo que es cualquier otro hombre que esperaste De un despotido que te ha escrito un cuenzo y te divulgó la duda en otro sol que falté. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio la silla que después de. De un despotido que ahora y apagalo en su distante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. De todo lo que hoy es la última vez que te volví a seguir, que me engañas. Y fueron mis palabras que te escribieron la carta, han sido mis héroes que te pusieron a tragar. Es mi corazón, es mi lugar de pena por dentro, pero me dejó y me manejó, para siempre. Vamos a seguir, aquí, con nuestros amigos de Diablo, Marque 4, y Tokimaru, el mundo conocido. Y yo, Flakka. Inactiía tengo que yo soy yo, y soy el otro hombre que esperabas ver. Y no después si no hubiera escrito un texto, y me dijo un corralón en otro sol que falté. Con un canal sincronizado y misterioso apasionado Que te dio la cita, que te hizo el fin Descúdate ahora y apagale a los suministantes Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te portas feliz A que te engañas Y fueron mis manos las que te pidieron caer Así no me sé todos los que te pusieron caer En tu corazón yo me alejé de un momento Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Aquí con nuestro amigo senón En el canal de abril El show El show es la paz Descúdate ahora y apagale a los suministantes Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te portas feliz Que me engañas y me lleves Y fueron mis manos las que te pidieron caer Han sido mis manos las que te pusieron caer Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Mi corazón y mi corazón me llora de pena con eso Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te pidieron caer Han sido mis manos las que te pusieron caer Han sido mis manos las que te pusieron caer Y yo he vuelto a la ciudad Y cuando te desespero Y cuando te desespero Y cuando te desespero Y por mi amor como lo haces con esos amantes Hazme el amor Y luego adiós Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Tuvimos tanto mi amor, tuvimos tanto Sin embargo ahora lo soñado se va Pocas y pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas La seca Uno, dos, tres, estratos Si, si Uno, dos, tres, estratos Si, 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 si Si, 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 si ¡Me encanta la canción! ¡Como tipo! ¡Nos de enlace llana marial! ¡Me encanta la canción! ¡Como tipo! ¡Nos voy a dejar! Tienes muchas veces que ahora me arrepiento, tampoco me abrigo el sueño de mi gana. A mí te apuntes en los arrojitos, me tratas como reír del arte de verdad. Y a mí te quiero sacar, chas, chas, y no te quiero el veré. Y tampoco te lo haré más guapo, pero si es que no, Dios. Y a mí te apuntes en los arrojitos, me lo haré más guapo, pero si es que no, Dios. Y a mí te apuntes en los arrojitos, me lo haré más guapo, pero si es que no, Dios. Y laешь a cargar, chas, 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 chas. Hola. ¡Gracias! 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 Llegando la luz de su cuerpo, provocando ¡Fregir la voz! No puedo entrear más, aprender de mí, hasta el final Suéjame, mis platos, asesinos, de una vez Que impacienten hoy de ti, es casualidad que siempre callé Suéjame, mis platos, asesinos, de una vez Que impacienten hoy de tu cuerpo, de cerca de mí ¡Fregir la voz! 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 Si nos daban los mil seiscientos, cuando el tirano mató, las calles de Catarina, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban el soledad, abrigan a la fe, estaba mi tierra, esclavitud de la eterna, esclavitud de la eterna. Estarizando la eterna. ¡Woo! ¡Qué bonito de la eterna! ¡Qué bonito de la eterna! ¡Woo! ¡Qué bonito de la eterna! ¡Woo! 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 Un matrimonio africano. Esclavo de un español. Él estaba muy mal trató Y a su negra le pegó Y fue allí, se regaló Todo el que está con su amor Y a suerte a la verga No le pegó a mi negra No le pegó a la negra No le pegó a la negra Oye, nena, no me te lleva a la negra No le pegó a la negra No le pegó a la negra No le pegó a la negra No me escuché, no me escuché No le pegó a la negra No le pegó a la negra No le pegó a la negra No me escuché, no me escuché No me escuché, no me escuché ¡Hey! 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 Esto es... Soul Respecto Presentado por Semana Strava Puedo ser externo Y... El Teatro ¡Sí! Desde la ciudad de Vigo Inversi Y con ustedes El Pielito del Maritino Terrer ¿Qué suena? El Teatro El Teatro ¿Por qué? El Teatro Estupido del Maritino Tercero ¡Gracias! 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 Siendo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío, dejando mi corazón soñando conmigo. Pediendo que se ponga mucho en mi Dios, y miras lo lindo que es el amor, cuando se vive de verdad. No existe duda ni si es el mejor, solo un corazón es corazón. Oh yeah, oh yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Woo ¡Woo! Soñado contigo, queriendo que se cumpla nuestro inicio. Si esperaría mil años, si fuera tu condición, el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro inicio. Si el grimo incumplido volverá a sentir que se cumpla tu alma y la rea en un abrazo. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro inicio. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro inicio. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos. Esto es Show Extracto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!